El presidente de la comisión ad hoc, diputado Francis Abla, se mostró profundamente preocupado porque no se ha redactado la ley, pero expresó un alivio con el anuncio del director del organismo de mejora regulatoria que ellos ya tienen un borrador de ley. El que quiere impedir en este momento no le salen los permisos, así que yo le digo con esto confirma si el salvador es el segundo país más caro del mundo para iniciar un negocio, que tenemos que hacer algo rápido, en verdad. El director del OMR, Jaime Campos, informó a los diputados de la comisión que en efecto ellos tienen ya adelantados los estudios para el borrador de ley. Porque el enemigo lo tenés en casa, el enemigo es la administración pública, que se resiste a los cambios, que se resiste a justamente cambiar ese modelo de las cosas que se han hecho así siempre. La diputada de Arena, Margarita Escobar, explicó que mientras el tiempo corre, los empresarios y la economía del país soportan serias dificultades. La diputada del FMLN, Cristina Cornejo, manifestó que su expectativa es que se cree un clima de confianza en la comisión y trabajar con los sectores afectados. De hecho, más adelante esta comisión puede ver si también delegamos al grupo de asesores técnicos que avance en la discusión y veamos nosotros sobre aquellos temas, digo, para generar un avance en la discusión en los temas. El objeto de la ley en mención es que los trámites en todas las instituciones del gobierno sean lo más fáciles y expeditas que se pueda sin discrecionalidades de los funcionarios. Para TVL Noticias, Fernando Aragón. ¡Gracias!